Instalaciones de antenas, terrestres y parabólicas en comunidades o particulares. Instalaciones de sonido, cámaras de videovigilancia, internet vía wifi sin permanencia, videoporteros y electrónica. Todo ello en DigitalDenia, una empresa instaladora de telecomunicaciones con más de 18 años de experiencia. En DigitalDenia son distribuidores oficiales de Canal Plus, en Denia y Comarca, y su servicio rápido, eficaz y económico es número uno en calidad, reparaciones e instalaciones. El objetivo DigitalDenia, ofrecer el mejor servicio en el menor tiempo posible y al mejor precio. Pásese por nuestras oficinas y le informaremos sin ningún compromiso.